El tiempo geológico y Panamá El tiempo geológico es la historia de nuestro planeta desde que se formó hace 4.500 millones de años hasta el presente. Esta historia se puede conocer a través del estudio de las capas de rocas en la Tierra y de los fósiles que contienen. Los científicos han dividido el tiempo geológico en diferentes épocas, cada una marcada por sucesos naturales que cambiaron el mundo entero. Hoy vamos a conocer las épocas desde que Panamá empezó a formarse. Cretácico tardío El Cretácico tardío fue la última época en la que existieron los dinosaurios no aviares. Es aquí, hace 80 millones de años, cuando empezó la lenta formación de Panamá. Norte y Suramérica estaban separadas por un mar, pero, bajo el agua, una serie de volcanes submarinos entraba en erupción. El Cretácico tardío terminó abruptamente hace 65 millones de años, cuando un gran asteroide del tamaño del monte Éveres cayó en Yucatán y causó la extinción del 75% de todas las especies. De los dinosaurios, solo sobrevivieron los antepasados de las aves actuales. Paleoceno En el Paleoceno, los pequeños mamíferos que sobrevivieron a la caída del asteroide, evolucionaron y empezaron a dominar el mundo por primera vez. Aquí aparecieron los primeros primates y los antepasados de los elefantes actuales. Panamá permaneció bajo el mar durante toda esta época, pero sus volcanes submarinos seguían creciendo y acercándose cada vez más a la superficie. Eoceno En el Eoceno surgieron muchos de los linajes de los mamíferos actuales, como los caballos, los murciélagos, los perezosos y hasta las ballenas. Fue en esta época, hace 40 millones de años, cuando Panamá empezó a emerger del mar. Las cumbres de sus primeros volcanes salieron del agua y se transformaron en islas. Oligoceno En el Oligoceno, los mamíferos terrestres alcanzaron grandes tamaños. Además, surgieron los primeros simios en África. Durante toda esta época, Panamá siguió siendo un archipiélago. Sus islas crecían poco a poco a medida que más volcanes salían del agua. Mioceno En el Mioceno, muchos animales empezaron a adquirir las formas que tienen hoy, con algunas notables excepciones. En el mar, apareció el megalodón. En esta época, hace 20 millones de años, Panamá ya se había conectado con Norteamérica, pero aún no con Sudamérica. En el Plioceno, aparecieron en África nuestros antepasados directos, los homínidos. Fue entonces, hace 3 millones de años, cuando Panamá terminó de convertirse en un ismo que conectó Norte y Sudamérica y cambió el mundo para siempre. Pleistoceno El Pleistoceno es la época de las eras de hielo y de los mamuts. Nuestra propia especie, Homo sapiens, apareció en África hace 200.000 años. Holoceno En el Holoceno aparecieron las primeras civilizaciones y llegamos al presente. Como ves, Panamá no se construyó en un día. En esos 80 millones de años, Panamá y el mundo cambiaron mucho hasta ser lo que son hoy. Y ahora tú también eres parte de esta historia. En octubre estamos hablando del mundo perdido. No te quedes por fuera de la conversación. Envíanos tus interrogantes usando el hashtag Biomuseo Prehistórico. No te quedes por fuera de la conversación.